Acabo de resolver los regalos de las madres en Walmart. Mira esta cafetera que le conseguí a tu hermana en $23.97. Abuela Toña quería una alfombra, $13.97. Y a tu mamá, pérate, le compré este tremendo juego de dredón en 39 pesitos. Salí rapidito pagando por el Scan & Go. Hay tantas cosas que tú me puedes regalar. ¿Y para quién es eso? Cuenta con más sorpresas para mamá en la venta para ella de Walmart solo este sábado 27 y domingo 28 de abril. ¡Mala mía, mala mía!